El libro de la vida El libro de la vida es el mayor tesoro de la humanidad Los exploradores del conocimiento lo buscaron denodadamente En las cimas de los mares, en las cuencas de los valles, en las cimas de las montañas En pueblos y ciudades, en noches y mañanas En el campo silvestre, en el interior inerte, en el espacio silente Sin embargo ignoraban que fue preservado en cada corazón, en cada célula, en cada razón Sus páginas en blanco se escriben a cada instante Ha permanecido oculto en la niebla del tiempo, desde el principio de la eternidad Hasta hoy El libro de la vida Los fundamentos sobre el cambio que ya está teniendo lugar son complejos Y pueden llegar a ser alucinantes Todos vosotros sabéis que el único lugar donde tenéis algún mando y poder real Es dentro de vosotros mismos Y es allí a donde tenéis que dirigiros Porque será vuestra conciencia la que determina en última instancia cómo se ejecutará dicho cambio Prestando atención a vuestras emociones Ya que si estáis enredados en el odio La preocupación, el resentimiento El miedo, los celos Estaréis bajando vuestra frecuencia basal Y proveyendo energía a las fuerzas del caos Y a los que se alimentan de ellas En definitiva, este tipo de sentimientos son emociones humanas normales Y debéis moveros a través de ellas Pero sin apegaros a ellas Ahora bien, es importante que la humanidad no se divida O desintegre Durante los próximos tiempos Y si os parece haber una división inminente Entre lo que podrían llamarse las fuerzas de la luz Y las fuerzas de la oscuridad Seguramente lo que estaréis viéndose en un profejeo Entre los dos grandes caminos espirituales El servicio a vosotros mismos Y el servicio a los demás El camino del servicio a vosotros mismos Involucra al ser egoísta o egocéntrico Y lo hace más del 51% de tiempo Los extremistas que están tomando este camino Hasta su límite Han estado buscando en realidad Ejercer el control de la tierra Con algunos de ellos tan desaforados Que están deseosos de destruir la esfera Si no pueden tomar el mando Por el contrario, los seguidores del camino Del servicio a los demás Practican los principios de la ley de la unidad Este camino significa servir a las necesidades del todo De otros Más del 51% Muchos renacidos en este camino Ya se encuentran preparados Para trasladarse Desde esta dimensión Al próximo nivel Un nivel de experiencia Más elevado De mayor altura Muchos de los nuevos niños Que van naciendo Están un 100% En este camino Y están ayudando a levantar La frecuencia de la esfera La frecuencia de la esfera Tu bar. Luz Y saluz 되 El Sol 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 Gracias.